Ana, pues desde muy jovencita, tuvo el primer privilegio de estar en una familia de cuentapropistas, gente desvinculada del régimen por completo, que eran de pensamiento opositor, digamos, aunque no haya activismo, pero sí de ese sentimiento que nunca fueron comunistas, ¿ok? Por tanto, Ana no crece en una familia integrada al comunismo y tiene ahí un camino diferente a la mayoría de nosotros, ¿no? Que sí estuvimos en familias así o que estuvimos hasta cierto punto integrados al proceso. Yo desperté a los 15 años también, pero no hice la mitad de las cosas que hizo Anolema, que tuvo la suerte también de estar en la Escuela de Arte y Conducta de Tania Bruguera, que a pesar de que puedan decir lo que quieran de Tania, como profesora en esa cátedra de Arte y Conducta, creó muchos activistas que enseñó pensamiento crítico, que enseñó arte político, a hacer arte político a mucha gente. Y bueno, yo digo que su alumna estrella, pues por supuesto que es Anolema, porque mira como le está dando todavía duro a la dictadura a día de hoy. Y fíjate, si les molesta, una mujer, recordemos, de derecha, antifeminista, pero femenina, pro mujer, cuidadito, ¿ok? Lo que es, es que somos pro hombre también, porque lo que no nos gusta es feminismo, y aclaremos esto, no es, por supuesto, los derechos de la mujer, y ayudar y promover el emprendimiento de la mujer, todo eso nosotros lo apoyamos, obviamente. Si no, lo que no nos gusta es esa guerra al hombre, a la familia, a la pareja, a los hijos, eso es lo que no apoyamos, ¿ves? Por eso es que decimos que somos antifeministas y que me gustaría que eso quedara claro. Bien, pues Ana, siempre, desde muy jovencita, Ana, yo quiero que tú me digas qué edad tú tenías cuando hiciste la obra que vamos a presentar hoy, ¿por qué? 20 años, 20 años, 18, yo comencé, yo comencé mi activismo y mi arte, porque, señores, tienes que echar para atrás, estamos hablando, yo entro a hacer arte en el 2004, más o menos, eso hace mucho, mucho tiempo, hace más de 20 años, estamos hablando una cosa de esas. Así casi 20 años. Entonces, sí, tendría unos 18, sé que entro a la cátedra, en ese proceso de 18, 19, 20 y algo tengo, no te sacas cuenta. Ok, vale, vale, pero las piezas estas son sobre los 20, porque son como dos años así, pero así como dar mi despertar duro, ya comienzo a los 18, y ya a los 19, 20, estaba haciendo obras como estas que vamos a ver. Bien, vamos a ver, quiero que nos presentes esta obra, porque hay una ciberclaria que han sacado por enésima vez esta obra, con la que supuestamente quieren decir que Ana fue comunista, cuando es todo lo contrario, esto es una obra de denuncia, que además para mí tiene un valor increíble, porque es de denuncia al abuso infantil, al adoctrinamiento infantil en Cuba, cuando nadie hablaba sobre eso. Es decir, es una obra visionaria, es una obra que se adelanta en el tiempo mucho, ¿por qué razón? Porque todavía hoy UNICEF otorga a Cuba premios por su cuidado infantil, por los niveles de desnutrición, y ya estamos viendo a dónde ha llegado el régimen que mata a los niños, a los bebés. O sea, se les mueren 10 bebés y 12 bebés en un hospital. Entonces, esta obra para mí es algo que es realmente que se adelanta a su tiempo, que es muy, muy significativa y de mucho valor, porque está denunciando el abuso infantil. La claría milanesca, la claría la que está, ¿ok? Saca esta obra de Ana Olema fuera de contexto. Yo me quedo, claro. La saca de contexto y la pone como una denuncia para afirmar que Ana fue comunista y que Ana de verdad estaba promoviendo a favor del régimen el tatuaje de los niños por parte del régimen cubano, que se tatuaran el símbolo de los pioneros. Ellos dicen que la obra tenía como objetivo tatuar a todos los niños cubanos. El símbolo de los pioneros en el brazo. Esa es la denuncia que hacen, ¿no? Que Ana quería tatuarle el comunismo a los niños. Cuando, en realidad, la obra, lo que denuncia precisamente con esta imagen tan chocante de una niña tatuada con el símbolo de los pueblos, denuncia el adoctrinamiento desde temprana edad, la manipulación masiva de niños, el abuso masivo que realiza la dictadura cubana con los niños cubanos, con todos nosotros, que fuimos víctimas, abusadas de la dictadura cubana desde que teníamos cinco años de edad. Claro, pero yo digo, para mí esta pieza, señor, esta es mi primera gran pieza. Yo hago piezas que son, una cosa para que me entiendan, son como presentes alternativos, yo le llamo así. Son cosas que parecieran muy reales, son como hiperrealismo y llevo la exageración, el punto de exageración. Pero a mí me parece, mirada en el tiempo, porque estoy hablando que tendría yo 20 años cuando hice esa propuesta, por esta obra me censuraron a mí en el Centro de Desarrollo Sachi Hernández. Y a mí tienen que decirme quién de ellos a los 20 años estaba siendo censurada. Cuando estoy segura que todos estaban marchando, cuando Mr. Laca tenía negocios, negocios lucrando con el pueblo cubano, yo estaba haciendo esto. Y esto a mí me parece ingenuo a estas alturas porque era, o sea, me parece como ingenuo, ¿no? Porque es obvio, para mí es una meta, ni siquiera es una meta, pero es casi tautológico. Se entiende claramente que es la marca que te deja el comunismo en el cuerpo, que es la marca que te deja el adoctrinamiento en el cuerpo, señores. Hay que ser retrasado para no verlo. Entonces la obra, son unos cagados todos, están así, la tatuadora de niño. Ya a mí no me queda otro adjetivo ya que me puedan poner. Porque además piensan que me están haciendo daño, pero cuando tú lees todo, parezco una superdoctora que hace no sé qué y que tiene una revista. No, pero es que, a ver, a ver, déjame hablar yo porque yo sé que tú misma no te puedes echar las flores. Pero hay que reconocer algo, y es importante, que detrás de cada obra tuya hay un concepto estudiado, hay un pensamiento bien formado, que hay un estudio, una cosa. O sea, no es que tú te paras con el, ay, le voy a poner un tatuaje a la niña y ya. No. Es decir, tú haces como, digamos que un estudio, una cosa, no sé cómo explicarlo. Como una falsa tesis, es una falsa tesis. Como existe la falsa, el falso documental en el género, eso es como una falsa tesis. Como estos libros que son, dime el nombre, que son falsos. Que se hacen pasar, por ejemplo, por un libro de la Biblia, pero no lo son. A un apócrifo. Es como si fuera un apócrifo. ¿Entiendes? Es este género. Lo que yo como espectadora veo es que hay una exageración de la realidad o es cuando tú haces como una terapia de choque. Cuando tú dices, cuando a veces aquí lo hemos hecho, que decimos traducción, lo que está diciendo es tal cosa. Es como poniendo visualmente para que uno interprete y para que uno sienta la sensación de la realidad cual es. Porque no lo vemos en su magnitud completa. Entonces, que en ese momento que tú con 20 años dentro de Cuba hayas hecho esta obra, donde estás exagerando la realidad para que la gente la vea, porque es tan común que no se ve, que se pasa por alto, que se normaliza. Entonces, ese es para mí el gran valor de todas tus obras. No solamente de esta obra tuya, sino de todas tus obras. Mira, hay algo que quiero compartir, porque hemos estado hablando de las otras obras y de lo que hace Ana y todo. Y además quiero decir que es una medalla, mi amor, que nos están poniendo, que te están poniendo. Me siento que me la pusieron también. Porque el ataque de la nava en este momento, ok, es sencillamente porque nos ven que vamos para arriba como la espuma. Vaya, tengo que decirlo. Hello. Permiso. Lo siento mucho. Qué dolor. Le dan a las clarias. Qué dolor tiene Gerardo. Ahorita Gerardo me dedico un tuit. Ay, Gerardo. Sí, así está. Ay, Gerardo. Estás a ver esto, papi. Me dedico a la machi, a alguien, a alguien. Pero muy desesperado, muy desesperado. Esa intentona, esa intentona lo intentaron en el 2016, encabezada por la loquita, porque ya está, de verdad que esa niña... Ay, ¿por qué tú lo mencionas ahora? Yo tengo que ponerla en la foto. ¿Por qué tú haces eso? Porque están, de verdad, ya tienen que ir por un psiquiátrico a atenderse los nervios, de verdad, la señora Soez, y ella lo intentó, ella fue la que armó todos unos textos y unas cosas, y después tuvo que terminar admitiendo, porque ella sí es una académica que se respeta, tuvo que terminar admitiendo que era una obra de arte y que eso no era otra... no podía ser una realidad. Ay, ok, padre mío. Bueno, en fin, señores, es muy triste, se pasan penas, de verdad, pasan penas, mi amor, todos ellos, y es cíclico, mira, aquí hay otro detalle, me ibas a poner otra cosa, me ibas a poner otra cosa. Sí, te ibas a poner otra cosa, pero es que esto, un momentico aquí, un momentico, ha perdido, ha perdido la mente, nuestra escritora favorita, ok, ha perdido, yo creo que, yo no sé, ahí yo veo que está imitando a Ana, que quiere tener el mismo escote, y al mismo escote pone la chaqueta roja, porque es como una simbiosis entre Ana y yo, ¿vale? Ella dice, yo tengo que ser un influencer también, esto no puede ser así, ok, bueno, ay, cochita, cochita, cochita fue la primera que quiso acusar a Ana de comunista con esta obra de los niños tatuados, y tuvo, en efecto, reconocer que es una obra de arte, porque ella es una artista, o sea, se supone, y que no se puede confundir, es ella. Yo me imagino en qué lógica de ellos, cuál es la lógica de ellos, ya yo me imagino, imagínate, si eso fuera verdad, o Ana comulgó contra, yo me imagino yo trabajando para ellos así, y mira, mi propuesta es, vamos a tatuar a todos los niños, la tatuadora de niños, ¿eh? Y el TCC así, bravo, 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 bravo. Pero vamos a leer al comandante, vamos a decirle al comandante, porque qué idea tan brillante. Sí, imagínate tú, tú piensas que eso tiene lógica, en el TCM, como es una falsa tesis, tú lo vas leyendo y se apropia de toda la estructura de estas tesis macabras. O sea, yo hice un estudio real y vi toda la locura del marxismo como lenguaje y todo eso, y siempre se la dedican al che, y no sé qué. Y yo copio esa estructura para, como dice Liu, exagerarla a la máxima potencia, y tú sabes, y cuando tú vas avanzando en el tema, tú vas viendo la locura del comunismo. Hay un momento en ese libro, que es parte del performance y todo eso, y de la cosa, que dice, ¿sabes que los tatuajes a algunos salen mal? Entonces eso tiene un nombre, pon, una bacteria. Entonces en el libro dice, la bacteria tal, si hace daño al ISC, porque no se llama tatuaje, es un tatuaje superior, inserción de sustancias colorantes. Y entonces, claro, y entonces eso es un, qué sé yo, una bacteria imperialista y no sé qué, y se va burlando de ese lenguaje, porque al principio esa es la forma que tú tenías de criticar. Eso a nadie, con un dedo de frente, uno va a entenderlo como una realidad, es como, es delirio comunista. Es de hecho, es de hecho, una, fíjate si es brutal, es que es muy buena, es muy buena, es una denuncia y una sátira al mismo tiempo. Claro, es un absurdo, yo no leía a bebida del absurdo de Vigilio Piñera, y ellos digo, estos señores tenemos que comentarlo, porque ustedes tienen que saberlo, hay que dejarlo todo con claridad y como es, para burlarlos de ellos, porque esto es una locura, de unos estúpidos, porque si es tan estúpida, son tan estúpidos, que si hubieran que esto, lo están sacando de esta página, que es mía. Esta página es la página del proyecto, como pueden ver aquí, es mía, 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 es mía, es mi proyecto, es mi obra, vas a verlo, aquí está, mira, aquí está. Mira qué linda esa niña, mira que es una artista visual, mi obra persigue analizar la naturaleza del estado del individuo, y aquí tú vas aquí, y aquí yo explico todo el proyecto, como puedes ver, ¿verdad? Y si tú fueras sincero y genuino, podrías leer y haber puesto a la ciberclaria esa que está detrás, y a todos ellos, a los milaneses y las milanesas, ¿verdad?, que respaldan a personas que tienen negocios con la dictadura, el día de hoy, ¿verdad?, lo hubieras puesto, hubieras dicho, me hubieras sacado el screen mío, ¿qué dice aquí? La obra consiste en la elaboración minuciosa de una tesis científica que asume la ética, estética, estructura de la metodología de la investigación, que se ofrece con el fin de otorgarle credibilidad a una teoría totalmente absurda y extremista. La obra deconstruye el mecanismo con el que se puede construir una ideología, y ahí vas para acá, si vas para acá, vas a bien, dice, una vez aprobada, vas explicando como la lógica de la obra, dice... Mira, vuelve atrás, vuelve atrás, porque es que ahí ya está, ahí ya está, ahí dice que asume, asume la ética, estética y estructura que la metodología de investigación ofrece con el fin no de tatuar a todos los niños, que es lo que están poniendo ellos, que el fin era tatuar a todos los niños con el símbolo comunista, ¿ok? No, el fin de otorgarle credibilidad a una teoría totalmente absurda y extremista. Ya está, tiro micrófono en la cabeza, se la tiro a la cabeza. Ahí está, ahí le dije, ahí está, yo no he cambiado ni una letra, eso se ha escribido hace muchos años, y yo lo dejé virgen así porque es el proceso en ese momento. Yo no he tocado eso para nada, sino, si yo lo hubiera tocado, yo estuviera poniendo una cosa súper... No estoy poniendo lo que... como yo lo estaba viendo en ese momento. Y como lo podías expresar estando dentro de Cuba, porque dentro de Cuba tampoco, con 20 años podías hacerte la Mariana porque ibas presa, ya no ibas a hacerme ninguna obra. Es la realidad. Si no, y es como yo lo iba entendiendo, pero si fuera así, a ver, ¿y por qué no me pusieron esto que fue un año después o ponte dos años después una cosita así? Déjame ver por aquí, lo tengo por acá. A ver, ¿por qué no te atreves a compartir esto? ¿Por qué no me pones esto que fue dentro de Cuba? Es un gran honor de hacernos lectura íntegra para ustedes de la Constitución de Cuba Libre, que es para ustedes especialmente porque ustedes son los protagonistas de este libro. Ustedes que forman parte de esa Cuba que no es un territorio físico, sino es un territorio que se delimita por la forma de pensar y por los sentimientos. Entonces, yo les voy a pedir a ustedes, ya que es una lectura, les pido paciencia y les pido conciencia esta vez. Y como en los tiempos de antes, como decían las cosas anteriormente, espero que todos presten un poco de atención a lo que vamos a leer, porque a todos nos compren. Y eso se los digo con todo el amor. Constitución de la República de Cuba La Sociedad Secreta de Cubanos Libres es una agrupación de activistas que tiene como objetivo común la restauración civil a través de Cuba, a través de la rebelión pacífica. Removiendo la cultura del boicot, la huelga, la propaganda subversiva, la economía alternativa al Estado y la educación. Nuestras identidades no pueden ser reveladas hasta dentro de siete meses o siete años, en dependencia de cuánto dura la rebelión. Nuestro propósito es hacer circular ideas y movilizar las fuerzas dormidas. Nuestro ideario se basa en los verdaderos ideales presupuestos ideológicos que José Martín nos dejara en el siglo XIX. Cuba cambia hoy. La Sociedad Secreta se ha propuesto a diseñar una constitución de la República de Cuba Libre, con el objetivo de que usted, cubano, se separe del sistema político y económico que rige en el país, para luchar contra el clitilismo político que coalta las libertades nacionales. Queremos que usted forme parte de una Cuba paralela que fundaremos juntos. Por tales razones, hemos escrito la siguiente constitución que esperamos pronto será en cuestión práctica por todos. Este es un homenaje a José Martín, el apóstol, que murió siendo muy joven y antes de tiempo, presionado por el espíritu caudillista de otros líderes de la Revolución de 1895. Sabemos que al momento de morir Martín, éste se encontraba escribiendo una constitución para todos los cubanos. Nadie ha encontrado su papel. En 1902, José Martín debió ser elegido presidente. Por eso, nuestra constitución se apoya en todo el paradigma martiano, sobre todo en la ética de la República y a la vez en las sencillas constituciones que eran del siglo XIX, tal como fueron las repúblicas en calma. Esa es la constitución de guerra, porque la rebelión en Cuba comienza ahora. Cuba Libre. Así se llamaba el espacio de tierra ocupada de nuestros mambistas y la manilla. Este era un espacio alternativo dentro de la Cuba colonial. Una nación interna, con su propio orden y su utopía. José Martín se me va a olvidar porque son muchas cosas. Tenía su propio diseño administrativo, político y civil. Van a ver el final, quiero poner este final porque quiero que vean el final de este momento. Un detalle. Varios detalles de ahí hay interesantes e impresionantes, ¿no? A mi juicio. Primero, es un libro, o sea, está impreso, es una constitución tal y como nosotros leemos aquí la constitución americana. Es muy curioso. Es un librito chiquitico que tú imprimiste, que tú hiciste. Esta es la constitución libre de Cuba. Y estamos hablando, ¿qué año me dijiste que era esto? Esto va a ser creo que 2010, si no me equivoco. 2009, 2010. Pero es un poco más para acá. 2009, 2010. Y esto era en casa de Gorky Águila, ¿verdad? Sí. Correcto. En casa de Gorky Águila. Esto fue en una exhibición del sexto que era, el sexto tenía una exhibición cuando tuvo el conflicto con Cacho, si no me equivoco. El sexto estaba en su apogeo en ese momento. Se llamaba, no me acuerdo ahora, imagínate tú, pero ahí estaba Davidcito, toda la creminata. David de Orni. David de Orni, Escuadrón Patriota, media oposición, Cuesta Morúa, que en aquel momento uno no sabía, pero no pensaba que era un oposito, ¿sabes? Estaba Didier, Didier y Michelle Mato lo interrogó a las DCE por el tema de Rodríguez, le preguntan quién era esa muchacha la encapuchada, pero además voy diciendo cosas muy fuertes como rebelión, como aquí la rebelión Cuba comienza hoy. Yo me quedo fría, yo me miro, yo me veo y digo, ¿en serio? Yo dije eso. Por eso es precisamente que quería pararlo, porque ahí tú haces una declaración, estamos hablando de año 2009, 2010, en el que ella, fresquísima, ella se para ahí y declara el comienzo de la rebelión, el comienzo de este gran camino, el comienzo de un camino que además ha transitado a través del arte y que ha tenido mucho que ver con el arte y que hoy por hoy todavía el líder de todo este movimiento es un comunicador, es un artista de los medios sociales, además contra el intercambio cultural, le hemos hecho la guerra y es lo que ha, yo pienso, cambiado para siempre el panorama, es hacerle la guerra a los artistas que apoyan la dictadura, que han estado cogiendo a las masas y a sus seguidores para que apoyen a la dictadura, han usado su arte, sus fanáticos para ponérselos, endorsárselos a la dictadura y esto es un movimiento que le ha quitado eso. Correctamente, correctamente, correctamente y además si te das cuenta, si lo empatas con el TCM, que es una pieza que comienza en el 2005 por ahí, termina con el 2008 porque yo me meto en un proceso y la obra va creciendo en mi submundo, pero te das cuenta, las dos obras que son del mismo tiempo son libros al final también, porque hay un juego con la ficción, con la literatura, esta constitución como están viendo es igual que el mismo de los pioneros, en el sentido que es una ficción, aunque tiene muchos elementos de la realidad y es muy curioso porque cuando tú lees, todos esos libros pueden leerlos, están públicos todos en internet, puestos por mí, por mí, porque es mi vida, es mi obra, es mi legado. Si te das cuenta, si tú lees la constitución, yo siempre me sonrojo y me siento feliz porque luego esas cosas que yo escribía ahí en la constitución de Cuba Libre, la supuesta constitución de Cuba Libre, bla, 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 chicas, no existían en ese momento, las formas de luchas no existían y luego yo lo estaba revisando, de hecho hace unos meses atrás mirándola de nuevo y se fueron dando después, después fue ocurriendo todo, después fue sucediendo todo, es increíble. Hay que visualizar las cosas, uno tiene que verlo, uno tiene, para que, para llegar a que, a que se materialice y por eso te digo que me parece que es impresionante y por eso quería, ¿cómo se llama? Yo quiero que veamos el final, porque hay dos detalles que les voy a decir, para que vean también cómo es la evolución. Aquí hay un momento que yo menciono a Camilo Cienfuego, que recuerda aquí lo hemos hablado, que nuestra generación, los aldeanos tenían una canción que decía, porque Camilo Cienfuego, comandante de verdad, una cosa de esas, porque por mucho tiempo se nos vendió que Camilo era el bueno porque lo habían matado y él era, tú sabes, y el che era el malo, Camilo parecía opositor. Por mucho tiempo se movió esa idea y ahí te das cuenta cómo también tú vas en ese crecimiento, ¿no? No lo defiendo, digo, saber lo que le pasó, van a ver, es que eso se llama un crecimiento real, honesto, coherente, ¿no? En el desarrollo, pero además igualmente desafiante, porque si tú le estás diciendo a ellos, tienes que explicar por cómo asesinaste a Camilo Cienfuego, pues entonces también es un desafío y se dicen cosas muy fuertes, vamos a terminar de verlo porque creo que, y para que vean el final, final, final de cómo termina esto, en Cuba. A ver, ¿por qué no ponen eso? A mitad. ...también su propia constitución. Nuestro propósito es refundar la República de Cuba Libre como una nación paralela, no ya ocupando territorios físicos, sino territorios morales y políticos. Queremos acabar con el clientelismo político que ha sometido a los cubanos a una escabetud mental durante décadas. Cuba Libre somos todos los cubanos que nos declaramos en libertad. Tú, yo, todos los que estamos agotados de no ver un mañana seguro. Todos los cansados de la mentira, de la represión policial, de la violencia, de la paranoia, de la seguridad del Estado, del arrebatamiento de la nacionalidad, del pandillismo y la delincuencia, de la prostitución y el turismo, de la falta de expresión de libertad y desarrollo cultural, del desamor y la desunión familiar, del analfabetismo político y civil, de no tener esperanza, de andar en el vacío, de la desinformación y la terribución, de los encarcelamientos políticos que nos hicieron a camino sin fuego, de la práctica de la traición y la desconfianza, de los lavados del cerebro, de la televisión. Y me quitan la luz. ¡Cuba Libre! ¡Cuba Libre! ¿Te quitaron la luz? Me quitan la luz. Me quitan la luz. La Segura de Estado me quita la luz y no me deja, quito la luz en la exhibición. Eso a mí me tienen que decir, a mí me tienen que decir, yo les voy a decir algo. Estoy re orgullosa de todas mis obras, porque el arte a mí me llevó hasta aquí, ¿entiendes? Y esa es la razón por la que sí creo que esa labor de Tania es específica, aunque yo lo comulgo para nada con ninguna de las ideas de Tania, y ustedes lo saben perfectamente, ella lo sabe perfectamente. Pero eso que hizo, bueno, de todo el experimento yo salí, salí bien, ¿entiendes? Salí bien, porque era un espacio de libre pensamiento, era una escuela que no era del Estado. Y yo quiero decirle a Vasco, vale un beso inmenso, mi amor, que siempre estás con nosotros. Dice, Ana, si Ana fue alguna vez comunista, cosa que no creo, lo perdono siempre, para mí ella es perfecta. Yo les voy a decir algo, si yo hubiera sido comunista, me paro y lo digo, y ya está, y digo, me equivoqué como mi gente ha creído, tres mil gente, tú sabrías en el chat, mi gente estuvo creyendo en esa dictadura. Esos que tú ves por ahí, que no sé qué, pero yo no puedo admitir algo que no fui. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Yo no voy a admitir algo que no fui, porque tuve el privilegio, tuve un privilegio que quizás otros no tuvieron. Yo tuve un privilegio que no era el de la mayoría de las personas. Es cierto. Bueno, ¿qué culpa tengo yo de haber crecido en una casa de espiritistas, anticomunistas, desde siempre, de que mi padre se sentara? No tengo la culpa de que en mi familia nadie ha trabajado para el Estado, que fuera en cuenta propista del minuto cero y que el dinero te da otra fórmula de pensamiento. Y la no dependencia del Estado. Y la no, ¿cómo se llama? Como tú no trabajas en una empresa o tu familia no trabajaba en una empresa, pues no estaban, digamos, ligados a las estructuras normales que todo el mundo estaba ligada. Al primero de mayo, a las cosas que se hacían por obligatoriedad. Quiero aterrizar esto para atrás, antes de irnos. Aterrizar en el momento en que ellos eligen la obra de los pioneros y no eligen la Constitución de Cuba Libre, que es varios años después de la obra de los pioneros, ¿no? Y por qué no dicen, Ana tiene una Constitución de Cuba Libre. Mira, y si a mí me da la gana ahora de que yo quiero, en vez de volver a la Constitución de 40, quiero que hagamos un movimiento por la Constitución de Cuba Libre de Ana. Porque si tú vas a decir que de verdad Ana fue tatuadora de niños y quería tatuar y además se puede explicar perfectamente, yo podría decir que tan manipulada y tan adoctrinada estuvo Ana que quería tatuar a los niños por el comunismo y después fue evolucionando y se dio cuenta y llegó, vaya, en la fantasía de ellos, vamos a suponer. Claro, claro. Porque no fue así. Y me da la gente, hiciste una Constitución de Cuba Libre. Y si era verdad el tatuaje y ella quería hacer el tatuaje, bueno, también tiene que ser verdad la Constitución y fundó un movimiento constitucional. Dentro de Cuba, por ejemplo. Dentro de Cuba, dentro de Cuba. Dentro de Cuba. Exactamente, claramente. Pero no fue así. No fue así, pero pudieran hacerlo. No lo hacen porque simplemente a la vocía, porque es lo mismo. Fíjate, son comparaciones, muy seguridad al Estado. Usted puede ver esa cuenta que es ataques contra la Ola y es que siniestra, que es loas a las milanesas, a las laquesas, a todo ese tipo de cosas, a los coqueses y todo eso. Contra Rosa, contra Liu, contra todos nosotros. Entonces, tampoco he tenido mucho éxito. Tres gatos ahí, son los mismos de siempre. Porque además se está repitiendo, ya por aquí se pasó. Yo no voy a poner más nada porque no hace falta. Ahí está toda mi obra. Eso sí yo quiero, porque hablamos de que la gente escoja. Yo puse una encuesta jodidora. Puse una encuesta aquí y puse, bote, ¿qué te parece la obra de Ana Oblema? En general, mala y comunista es la primera opción y magnífica y libertaria es la segunda opción. Mira a ver qué pone. Lo tengo ahí y lo que quiero es mostrarles, porque lo tenía por aquí, es algunas de las esculturas, porque quiero que elijan en los comentarios y me digan cuál es la escultura que a ustedes les gustaría ver en una Cuba libre. Por ejemplo, mira, aquí estas son varias fotografías de expropiada la obra que Ana Olema fue a hacer dentro de Cuba después de estar exiliada. Ok, que fue y presentó una demanda real ante la fiscalía, una demanda contra Raúl Castro por la expropiación de su propio cuerpo. Ok, y exigía en esa demanda la construcción de un monumento en el Capitolio a la libertad individual, que era un grillete abierto, que lo ven ahí en negrito chiquitico, que ahora se lo voy a poner grande. Y también exigía una disculpa pública de Raúl Castro en esa demanda que entregó la fiscalía. Daría lo que no tengo por ver la cara de la mujer cuando le dio la demanda. Ok, de que al punto que ni le pidió carnetidad a Ana, se olvidó de todo. Cuando había habido demanda a Raúl Castro por expropiación de mi cuerpo, ella quería morirse. Ella dijo, ¿será que Raúl la violó? Porque ella no entendería, me imagino, a mi cara las cosas. Le tendría. Raúl me violó. Devuélvanle el cuerpo a Ana, eh. Devuélvanle el cuerpo a Ana. Sí. También tengo una entrevista muy linda en el canal del IU. Después podríamos dejarlo en los comentarios porque vale la pena. Mira que está. Artista cubana desaparecida. Exacto. Esto es el Pan Am Post que hice en aquel momento, que fue 11 de mayo de 2018. un artículo que pone, artista cubana desaparecida, presentó demanda ante la fiscalía. Vale, para que ustedes vean que estamos hablando mierda. O sea, para que vean que aquí está la realidad. Y aquí está la obra como tal que se ve en el Capitolio. Esto es obviamente una maqueta. Y ahí está la obra que estaría en los jardines del Capitolio para compensar a los cubanos por la expropiación de nuestros cuerpos. Esa es una de las esculturas. Me gustaría que viéramos también. ¿Cómo se llamaba la otra obra? Mira, espérate, espérate. Yo aquí, aquí en la que tú me haces, miren señores, en esta entrevista pueden buscarla en el canal de YouTube. Se llama Ana Olema, la artista que quiere comprar Cuba. Porque yo siempre he querido comprar Cuba, pero está muy cara. Son como ocho mil millones ahora mismo. Entonces son ocho millones de dólares. Pero tengo una pieza, una maqueta de proyecto que trabaja de cómo se compra Cuba, etcétera, etcétera. Y en esta entrevista maravillosa que me hace Liu... Mira, vamos a ver. Aquí es cuando entrego la demanda. Sí, pero es un pedido. Es una demanda por expropiación de mi cuerpo a la dignidad humana. Y la mujer la mira así que me diciendo, ¿what? Eso después de haber ya estado escondida, más de 24 horas. Pero bueno, voy a refrescar porque el tiempo pasa y estas cosas se van sepultando. Subiendo de la seguridad del Estado para que no... para que la dejaran poner la demanda. Porque ya ellos sabían que tú ibas a poner una demanda y ella se tuvo que esconder para poder hacer eso. ¿Vos te vas a poner la parte de la mujer? ¿Cuál fue la partida de la mujer? Uma la manda. Ahora viene a continuación una directa que Ana hace. ¿Desde dónde hiciste la directa? Desde la parte que es la rampa. Un video en Facebook Live. La mujer explicó a sus seguidores que decidió esconderse luego de que la policía rodeara su casa en La Habana. La también activista de Derechos Humanos había viajado en los últimos días a la isla para presentar una pieza artística en la que hacía fuertes críticas contra el castrismo. Ahí hay una cosa que es brutal y de la que me gustaría que nos hablaras porque es el momento en que tú vas a salir de Cuba que es el único momento en el que tú te expones, o sea, cuando tú viajas a Cuba tú decides que tú te vas a esconder de la policía que tú no te vas a entregar, que tú no vas a ir presa, y empiezas a huir de la policía, de hecho te montas en un carro a la película, esa película hay que hacerla, obligado, te montas en un carro, te vas con un amigo tuyo para, no sé si se puede decir o no, pero mejor no decirlo, y ahí te montas y te escapas, te vas por los pasillos, por los portales de Centro Habana, cuando ves que la policía está cerca de tu casa, en vez de entrar a tu casa, lo que haces es huir de la policía, montarte en un carro de alquiler y salir echando y ir directo a la casa de Silvito el Libre donde ellos no se atrevieron a entrar y Silvito el Libre le agradeceremos toda la vida lo que hizo de recibirte en su casa y ellos ahí pues no tenían autorización de entrar y no entraron, y ahí es donde conoces a Panther y por eso ellos te conectan con Panther y te acusan después de hacerlo de tu al destino, etcétera, etcétera. El caso es que en ese momento tú haces algo que nadie había hecho hasta ese momento, que es huir de la policía y huir de la seguridad del Estado. O sea, hasta ese momento la oposición tenía una técnica de entregarse, también porque son gente que viven dentro de Cuba y que por tanto deciden no resistirse porque la resistencia es un delito al arresto, ¿no? Ella decide que no se va a entregar y el único momento en el que se expone es cuando sale. Cuéntanos qué pasó exactamente cuando tú sales. Exacto. Ya cuando me voy a ir, imagínate que es el momento ya que te vas a ir como tal, pues ahí me paran, pero ya yo había quedado, habíamos quedado, porque mi viaje se preparó como una película, yo tengo que terminar ese documental, yo tengo las imágenes y me grabé los recordatorios del principio, bueno, sé qué hacerlo y tú lo dices que hay que volverlo a refrescar bien y bien contado. Bueno, la cosa es que ya yo me voy, me voy a ir y tal, y me paran, pero yo tenía claro que yo no iba a entrar al cuartico porque yo había conversado, lo puedo decir, con Rosa María Payá, como tal, que tenía experiencia y con otras personas que tenían experiencia de lucha y qué hacer, y me sugieren que no haga lo que hace la mayoría de la gente, que es entrar al cuartico, porque en Cuba estamos acostumbrados a que nos dan una orden y acatamos. Eso era el aeropuerto, y yo tenía muy claro que bajo ningún concepto, yo no iba a dejar que se me metieran en la cabeza, ¿me entiendes? Entonces ahí las imágenes que ves son las pocas cosas que yo logro grabar, que Juan Manuel Cabo logra llamarme, y él cuando me está diciendo que no sé qué es como una casa y logran grabar, un asustado todo el mundo, imagínate, que me está diciendo, nárrame lo que está sucediendo, y lo que está sucediendo es que me tiro en el piso, me planto en el piso, y me intentan de ver para cuartico, va para cuartico, entonces por supuesto está rodeado de extranjeros, de gente al lado, y yo le digo, no voy a ir a nada, había una militar que se llamaba Kenia, de casualidad todos se llaman Kenia, me acuerdo que me rodearon así, esa mente que estoy en el pisito así es muy duro, y lo que hace es tremendo. Yo estaba sentada en el piso porque ellos te cogieron la admiración cuando tú vas a salir en el aeropuerto, y tú te sientas en el piso para hacer resistencia para que no te lleven a ninguna parte. Exacto, y que les diera el pasaporte, y yo me atrabanco ahí, me acuerdo que me, es como si fuera, me lo veo como si fuera, a ver, miraba, como que estás abajo y las tengo que mirar arriba, y me están mirando así, eran varias mujeres, mujeres casi todas, y me decían, los tuyos mismos son los que te van a traicionar, mira cómo están hablando cosas de ti, como que para qué viniste, y te vamos a no sé qué, me llama el mayor ángel, que me lo ponen por teléfono, hay una pequeña grabación de ese momento, y me dice, oye Ana, pero ven para cuántico que tienes un problema en el pasaporte, y le digo, yo no tengo ningún problema en el pasaporte, y como era mayo, venía el día de las madres, y me decían, ¿y tu mamá cómo está? Y yo le decía, a usted no le importa, ¿cómo está mi mamá? Y yo le decía, aquí no me voy a mover, o sea, hay algunos fragmentos, yo nunca he terminado de sacar... ¿Tú tenías el pasaporte en la mano? Yo creo, yo estoy pensando ahora, ellos no me lo llegan a quitar, yo tengo el pasaporte en la mano. Tú tienes el pasaporte en la mano, tú estás sentada en el piso, y tú dices, no voy a ir para el cuartico, no me vas a interrogar. Hay dos cosas ahí fundamentales que a mí me parece que hay que señalar. Una, es que se puede hacer resistencia, y se puede desobedecer. Sí, exacto. Eso fue lo que yo hice todo el tiempo. Desobedecer. Eso es número uno. Ellos te dicen, montate en la patrulla, no me voy a montar. Exacto. Y más en un escenario donde estás en el aeropuerto, rodeada de personas, que turistas, que a ellos lo último que les conviene es ese escándalo en el aeropuerto. Y es todo el mundo grabando, y es que eso se extienda a los 15 minutos que nosotros decimos que son necesarios para que la gente que mira, comprenda, y se sube, y empatice con la víctima. Eso es correcto. Por tanto, asumo que ese momento ahí no dura 15 minutos. No, sí dura un poco. Yo soy la última en montarme. Elía Villare sale conmigo, que no la tenían regulada. Yo pensé que iban a hacer un intercambio. Lo llegué a pensar. De aquí a ella, ya me sale. Ella la dejan pasar delante de mí. Ya cuando deja pasar a Elía, yo dije, esto es un intercambio. Que te van a dejar a ti, y que a Elía la van a dejar ir. Yo recuerdo, de las cosas que recuerdo, que no todo está grabado, pero yo defendiéndome de ella, yo creo que le decía a Elía, mejor que me suelten, mejor que me suelten, porque les voy a ir a pedir a esto al revés. Porque ellos te van forcejeando y tú vas forcejeando también psicológicamente. Y ya el mayor intenta y no me dejan ir. Y sí, ahora que tú lo dices, sí demoró un tramo de tiempo, porque yo soy la última, última en montarme. Última, última. Ya el avión se iba a ir. ¿Entiendes? Y yo no sé si fue que duró mucho mi resistencia, y yo tengo la memoria del mayor por teléfono diciendo, déjala y déjala y déjala, que se vaya, que se vaya. Pero así con un desprecio. ¿Sabes? Como déjala ir. Y entonces puede ser que, ahora yo no lo había pensado, que eso, el tramo duró bastante. Porque yo me atrabanqué muy duro, me podían arrastrar, pero eso estaba lleno de extranjeros. Imagínate. Decidieron no hacerlo en ese momento. Ellos optaron porque yo iba a ir al cuartico. Si yo hubiera ido al cuartico, yo posiblemente no estuviera aquí hoy. No, estarías presa, estarías presa, no hubiera salido de Cuba. Mira, es súper importante eso, que la gente sepa que tú desobedeces, tú puedes desobedecer y que ante la desobediencia ellos se quedan indefensos. Ellos no tienen cómo hacer eso porque ellos cuentan y además están educados muchas veces para que tú vayas al matadero por tu voluntad. Entonces, cuando tú no vas al matadero por tu voluntad, les queda nada más que la fuerza bruta. Y en muchos casos ellos no pueden usar la fuerza bruta, no les conviene usar la fuerza bruta. Como era el caso tuyo. Específicamente que estabas en el aeropuerto, estabas en un lugar. Entonces, ellos te dicen, tratan de manipularte psicológicamente de todas las maneras posibles y intimidarte para que tú te levantes y vayas por tus pies al cuartico. Al cuartico de interrogatorio al final para salir presa ahí. Y tú te niegas, estás sentada en el piso todo el tiempo, no voy a ir al cuartico, no voy a ir al cuartico. Y ellos finalmente, tú escuchas que el tipo dice, déjala ir. Déjala ir, así, con un despedido. Déjala ir, déjala ir, que se vaya, que se vaya, que se vaya. Y entonces, ¿cómo hacen ellos? ¿Se separan, te dejan pasar, te dejan pasar, te dejan? No, me levanto el solar, no me tocaron. A mí no me tocaron nada. O sea, nunca me jalaron, nada, nada. Yo me levanto, cuando llego, que se vaya, ya yo me paro. Y rápidamente, por supuesto, me voy, porque yo dije, me trancaron, ¿me entiendes? ¿Te fuiste para pasar en migración o ya tú habías pasado en migración? No, no había pasado en migración. No había pasado en migración. Es decir, ¿qué haces para la casilla? Después de ahí voy para la casilla. ¿Entiendes? No es dentro que me cogen, o sea, no me dejan pasar. Alía, yo la veo pasando, hay imágenes por ahí. O sea, estoy echando la memoria para atrás. Yo lo que sí tengo es que yo apenas llegué, me grabé un video, ¿sabes? Con las memorias frescas. Yo tengo un video de yo recién llegada, grabé todo para justamente... Para que no se terminara. Eso está ahí grabado. Eso hay que sacarlo en algún momento. Eso le ronca a los ovarios. Que vengan estas tres pelusas. Clarías. ¿Entiendes? Sí, Clarías. Ponía pelusa. A decir qué. Hacer qué. Yo soy pura raza. Yo le digo, y tengo que decírselo, yo soy pura raza. Yo no... Si lo hubiera sido, ¿y qué? Porque mil gente a veces le da más valor a eso que a uno, pero no es mi caso. Todo mi arte, todo mi arte ha sido completamente contra la dictadura. Estoy dándole guerra a la dictadura desde que tengo 18 años, 20 años. Que estaba buscando... Mira, que linda esto es una entrevista. Se la recomiendo un montón. Mira, esto es mi obra de arte con Anneli sobre los niños remolcados el 13 de marzo. A ver, estoy buscando aquí las esculturas. Se la recomiendo un montón, porque aquí hablamos también del TCM, de lo de los pioneros. Y hablamos de la escultura del girasol. Que me gustó tanto, la tengo aquí. Ok, ponla ahí. Dame un segundito, porque la tengo aquí, que es una gran escultura. Es una muy buena escultura. Mírala aquí. Aquí la estamos viendo, ¿ves? Estaría... Es decir, se propone hacer en la ermita de la caridad y al mismo tiempo en Cuba, en otra iglesia, en la iglesia de la caridad también, ¿no? Exactamente, en la del cobre, ¿no? En la de Santiago, porque era por esta gente de un paco. Ok, entonces ahora les quiero poner aquí el artículo de ADN, donde se hace eco de la noticia, en uno de esos arranques de maravilla que tuvo ADN. Mira, cubrió. Girasoles flotantos para Cuba, Monumento a la Libertad, 8 de septiembre. 8S. Este sería en la ermita y este sería en la caridad. Aquí creo que se explica bien. Monumento a la marcha de los girasoles por Ana Olema y Arnelis Casanova en el Santuario del Cobre. O sea, sería una en Miami y otra en el Santuario del Cobre. Ay, ADN, Dios siente. Ok, bueno, ya lo vi. Una en... de metal, así azul y blanco, porque fue con las colores de la bandera, el rojo, etcétera. Y, bueno, está la obra expropiada afuera del Capitolio, está el girasol en la ermita de la caridad o en el... y, al mismo tiempo, o sea, dos monumentos gemelos con el Cobre en Santiago de Cuba. Y esta, chica, ¿cómo se llama? El de... El de la boleta. El de la boleta. El de la boleta se llama los... Ah, ¿qué está? De aquí, déjame escucharlo, perdón, Tico, porque tiene el número, el número es la cantidad de personas que votaron en Cuba contra el socialismo en la primera constitución. Y para mí son heroicos porque son los primeros, son visionarios. Mientras todos votaron, según ellos, hubo una cantidad que se negó. Entonces está dedicado a esas personas. Ah, me escuchaste. Yo creo que acá está bien. Es obviante, collarín de esclavos sin llave. Ahora viene el otro. Que está en el... al lado del Capitolio. Bueno, para el 24 de febrero de este año también lanzamos otro monumento y este es maravilloso, que me encanta. Lo lanzamos exactamente, este proyecto de monumento, el 24 de febrero del 2019. Esta idea la veníamos desarrollando en Nelly y yo, esta del 24 de febrero, lo comenzamos a explorar incluso mucho antes de que el Estado cubano lanzara ese referéndum, ¿verdad? En el cual dimos tremenda batalla también por el no. Pero justo bajo esa circunstancia y tiempo político que fue el 24, bueno, teníamos que lanzar ese monumento que era el más adecuado. Este proyecto se titula Los 54.070 o Monumento contra el Socialismo. La obra, por supuesto, igual que expropiada, igual que esta de los girasoles, todas beben del presente alternativo, que es este concepto, este presupuesto estético que yo manejo y que he explicado muy bien en tu entrevista extensa. Gracias de nuevo. Y parte, este monumento contra el socialismo, o sea, Olo 54.070, parte de un acontecimiento histórico que fue el referendo de 1976, donde, bueno, se aprobó el carácter socialista en ese año, después de todo ese tiempo sin constitución, porque recuerda que Cuba estuvo con la ley fundamental, bueno, donde se aprobó el carácter socialista del sistema y por ende todos los rasgos totalitarios que iba a tener la constitución, con la cual se sometió la vida de todos los cubanos sin posibilidad ninguna de poder cambiar ni de decidir su destino. O sea, Cuba no tuvo constitución, como les decía, desde 1959 hasta 1976. El país se rígió por algo llamado la ley fundamental. Ya ha pasado 16 años de dictadura, el pueblo ya estaba súper camastrado, imagínense. El referendo, el poder reportó, bueno, haber tenido una aprobación de una constitución masiva de manera rotunda, tú sabes, de contundente en aquel momento. Aunque a estas alturas por supuesto todos vamos a tener dudas de esas cifras y de la legitimidad del proceso, pero podríamos incluso decir, vamos a decirlo así, de que en ese entonces, bueno, el pueblo tal vez, tal vez, pudo haber tenido cierta fe en el proyecto social, aunque sabemos que los 70 es una crisis económica súper fuerte. Por esa razón, bueno, nos llamó la atención la cifra de esos que el poder había reportado en aquel momento como aquellos que desde ese entonces dijeron no a socialismo y no a esa constitución que nacía ya restringiendo nuestros derechos y libertades. Ahí lo voy a dejar más o menos, ahí lo voy a ir más rapidito. A ver, a ver, digan en los comentarios cuál quieren, cuál les gustaría ver primero. este monumento a los héroes que votaron contra la constitución en la tribuna, la mal llamada tribuna antiimperialista frente a la embajada norteamericana, o el girasol en las dos ermitas de la caridad, o el grillete abierto en el Capitolio. Vamos a votar ahí, arriba. y arriba.